Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Lo dice el Talmud, el libro que recoge los postulados de la sabiduría judía. Ciertamente hay quienes quisieran vernos como una generación desgraciada. Hay quienes, por cuenta de los casos de corrupción que el país ha conocido en las últimas semanas y que han indignado a todos los colombianos, proponen arrasar con las instituciones, darle un golpe a la mesa y comenzar de ceros. Por eso, hoy quiero dejarles a ustedes, señores jueces, señores magistrados, señores funcionarios de la rama judicial, tres mensajes claves. Primero, todos reconocemos que hay una profunda crisis de confianza de los ciudadanos en sus instituciones, una realidad ineludible, comprensible y justificada. Segundo, en vez de atender a los llamados para irnos a los extremos, debemos hacer lo que haya que hacer, cambiar lo que sea necesario y castigar a quienes lo merezcan. Y tercero, debemos seguir trabajando por la integridad y la transparencia del Poder Judicial y de todas las democracias, de todas las instituciones que conforman la democracia colombiana, como lo propone el conversatorio que hoy se está instalando. Las instituciones son las que hacen funcionar el engranaje democrático del Estado. Lo describieron muy bien en el video que acabamos de ver. Si las instituciones tienen credibilidad y son eficaces, la democracia funciona. Son, al fin y al cabo, el reflejo también de quienes las integran. Y son también el reflejo de las sociedades a las que sirven. Por ser compuestas por seres humanos, no hay instituciones perfectas. Pero sí podemos imprimirles un principio de mejoramiento continuo. Podemos fortalecerlas, actualizarlas y tratar en la medida de lo posible de mantenerlas transparentes, limpias. Porque si la gente no cree en instituciones como la justicia o cualquier institución, estas pierden su razón de ser y la propia democracia se debilita, peligra. Este es, por tanto, un desafío de la sociedad en su conjunto y de todos los poderes. El reto es recuperar la creibilidad y cómo, haciendo lo que corresponde. Y hoy quiero decirles que no están solos en ese empeño. El expresidente John F. Kennedy solía con mucha frecuencia decir que, escrita en chino, la palabra crisis se compone de dos caracteres. Uno representa peligro, pero el otro representa oportunidad. Aunque la veracidad lingüística de la frase ha sido discutida por muchos años, la esencia filosófica de ese postulado es más que cierta. Los momentos difíciles son una oportunidad para salir fortalecidos. La existencia de una situación de crisis es un desafío y, en este caso, un desafío para la justicia. Por eso quiero reiterar un mensaje que he compartido en los encuentros en los que me han invitado generosamente a participar con los jueces y magistrados de las diferentes jurisdicciones del Poder Judicial a lo largo del último mes. ¿Qué he dicho en cada uno de esos encuentros? Que las instituciones no delinquen. Quienes delinquen son las personas. Las cortes no se corrompen, no están corrompidas. Son algunos de sus integrantes los corrompidos. Al igual de lo que sucede en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en la propia Iglesia Católica, que es otra muy importante institución. Contra esas personas se debe actuar y se está actuando, muy importante, se está actuando. Y el llamado nuestro, creo que el de todos los colombianos, es que se proceda con rapidez, con justicia, por supuesto, y con total contundencia. Pero en lugar de desprestigiar el engranaje institucional, nos corresponde más bien defender y fortalecer las instituciones para que éstas puedan actuar, y actuar con más eficacia y con más contundencia. Frente a situaciones como las que hemos vivido, no podemos reaccionar con las vísceras. No podemos perder el norte. Las democracias son imperfectas por naturaleza. Bien lo decía ese gran estadista Winston Churchill, la democracia es el peor de todos los sistemas, lleno de defectos, excluyendo a todos los demás. Y las democracias requieren, también por ser el conjunto de muchas instituciones, es un ejercicio de actualización y fortalecimiento continuo. Y eso es lo que demanda la coyuntura actual. Cabeza fría para avanzar hacia las reformas que se necesitan, y así evitar que se repitan los hechos como los que el país ha visto. Hace ya casi un mes, en la ciudad de nuestro querido presidente de la Corte Constitucional, en la ciudad de Pasto, en una reunión que se denominó la Cumbre de Poderes, se le anunció al país que se impulsaría una reforma integral a la justicia. Una reforma integral requiere de un consenso amplio, lo más amplio posible sobre los puntos que se deben abordar. Tal vez nunca habrá un consenso absoluto sobre cómo hacer esta reforma. Pero si nos ponemos de acuerdo sobre unos mínimos fundamentales, podemos avanzar mucho más rápido. Los pilares de esa reforma que el ministro de Justicia y los presidentes de las Cortes han venido socializando en diversos espacios son todos conocidos. Lo mencionó la doctora Marta Lucía. Pasan, por ejemplo, por un rediseño de las facultades electorales de las altas Cortes. Muchos expertos se han preguntado si la politización de las Cortes por cuenta de las funciones electorales que les entregó la Constitución del 91 dio origen a los males que estamos padeciendo hoy. Hay discusiones muy álgidas sobre el particular. Yo personalmente diría que por lo menos ha contribuido. La propuesta de reforma a la justicia pasa también por un tema práctico, un tema de buen gobierno, el de la eficiencia y el de la eficacia. Sobre cómo hacer un mejor seguimiento a la gestión de los despachos judiciales, a mejorar la infraestructura, a profundizar en la transparencia y, por supuesto, a trabajar en la descongestión. Hay además un aspecto relacionado con los valores y los principios. También se mencionó en el video que vimos al principio. Que deben regir a quienes ejercen el derecho. Bases fundamentales para la transparencia y la integridad. Esas brújulas, esos mapas que siempre deben informar la actuación de todo ser humano, de toda institución, pero sobre todo de quienes imparten justicia. Necesitamos profesionales de excelencia, idóneos desde el punto de vista técnico, pero también, también y muy importante, a la altura de los estándares éticos y morales que deben sustentar esa nueva Colombia que estamos queriendo construir. Una Colombia en paz, reconciliada, próspera. Es el trabajo que hay que hacer en las llamadas instituciones informales. Ahí hay que concentrar una parte importante de nuestros esfuerzos. En las instituciones informales que son, como ustedes saben, todas aquellas que rigen el comportamiento de una sociedad, pero que no están escritas, que son costumbres, que son principios, que son valores, que tienen un componente cultural, histórico. Y eso es un trabajo de todos, de los jueces, de los políticos, pero también de la academia, de todos los actores que deben juntarse para poder obtener una mejor justicia. La reforma que se está impulsando, esa reforma que el país necesita va a tener unas bases sólidas que hemos tratado de poner a lo largo de estos siete años de gobierno. En este tiempo, hemos tomado decisiones que todas sumadas equivalen a una gran reforma a la justicia en la dirección correcta. sacamos adelante los códigos de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, así como el Código General del Proceso, el Estatuto de Arbitraje, un ejercicio que fue liderado por el doctor Fernando Inestrosa y que fue considerado y es considerado como un estado del arte a nivel internacional. también las leyes de arancel judicial y de racionalización de la detención preventiva a las que le subamos el cómpest de política carcelaria y de la llamada Ley de Pequeñas Causas y se aprobó un muy severo Estatuto Anticorrupción. Y todo esto lo hemos respaldado con un enorme esfuerzo presupuestal a pesar de las dificultades fiscales que está viviendo el gobierno de la nación. Este año el presupuesto de la rama judicial fue de tres billones y medio de pesos. El doble de lo que fue asignado el año que comenzamos el gobierno en el año 2010. Y no puedo dejar de destacar también un esfuerzo muy importante el esfuerzo por la autorregulación que han emprendido las Cortes y las medidas que ya vienen tomando las autoridades judiciales para avanzar en la dirección correcta. El país debe reconocer y hay que reconocerlo y yo lo reconozco la gran voluntad de las Cortes y de los organismos de control para reformarse para mejorar. Las decisiones más importantes que se toman en Colombia no se los voy a olvidar nunca han pasado y seguirán pasando por manos de sus jueces y de sus magistrados. El Poder Judicial es el amparo para el restablecimiento y la protección ni más ni menos que de los derechos de los millones de colombianos. El derecho a la paz por ejemplo. Colombia está atravesando por un periodo de transición de la guerra a la paz y como pasa en todas las transiciones la gente se demora en asimilar los cambios en entender lo que está sucediendo y este periodo llamado post conflicto post acuerdo es casi tan difícil o en cierta forma yo diría que más difícil como la misma negociación de los acuerdos pero en esta transición el componente de justicia es indispensable porque hay una frase que es una frase que no tiene discusión no hay paz sin justicia y por eso también necesitamos una justicia que tenga credibilidad una justicia rápida una justicia confiable una justicia que tenga en cuenta las realidades del momento por eso la justicia transicional por ejemplo se aplica de manera especial en esos momentos de transición por eso se llama transicional tiene que tener en cuenta las realidades una justicia que sea pertinente y una justicia que resuelva los problemas que resuelva los problemas en este momento por ejemplo se acaba de presentar en el congreso un proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores que busca este proyecto busca afianzar una política de erradicación de sustitución de esos pequeños cultivadores los campesinos que hoy están cultivando la coca este proyecto solo beneficia a los pequeños campesinos que por una sola vez declaran que van a erradicar y tienen hasta 45 días para acabar con el cultivo y un año para acogerse a los programas de sustitución se comprometen a no reincidir de lo contrario pierden los beneficios no se aplica en forma retroactiva y esta ley cobijaría a más de 100 mil pequeños campesinos pequeños cultivadores que hasta ahora solo tuvieron en el cultivo de coca de la hoja de coca una opción para alimentar a sus familias y están deseosos he hablado con muchísimos de ellos en todas las regiones donde se cultiva la coca en este país están deseosos de hacer tránsito a la legalidad yo no creo que ningún colombiano quiera ver a estos más de 100 mil campesinos que en el fondo han sido explotados por las mafias del narcotráfico y que hoy solo quieren una oportunidad nadie quiere ver a estos 100 mil campesinos en la cárcel y oponerse a esta ley es no darle la oportunidad no solo a estos campesinos de encontrar una vida legal sino negarle la oportunidad a Colombia de encontrar por primera vez gracias al proceso de paz una solución estructural y de largo plazo a los cultivos de hoja de coca en el país y por qué digo que es una oportunidad y la primera vez perdónenme que hable en primera persona yo creo que pocos colombianos han combatido con más contundencia a los narcotraficantes a este flagelo del narcotráfico que a este servidor hemos ensayado todo cuando estaba yo de ministro de defensa rompimos récord en las fumigaciones nunca habíamos fumigado tanto hemos desmantelado los carteles más poderosos hemos invertido las sumas más grandes de dinero hemos hecho sacrificios el país ha hecho sacrificios no de ahora desde hace 30 40 años como ningún otro país en el mundo hemos perdido nuestros mejores jueces nuestros mejores líderes políticos nuestros mejores policías nuestros mejores periodistas y sin embargo seguimos siendo nunca hemos dejado de ser en los últimos 40 años el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales yo digo que pedaleamos y pedaleamos y pedaleamos y es como si estuviéramos en una bicicleta estática miramos a la derecha miramos a la izquierda y estamos en el mismo sitio y por qué digo que la primera vez porque lo vivimos que pasaba anteriormente cuando estábamos en la guerra con las FARC llegaban los aviones a fumigar llegaban los erradicadores a erradicar como estábamos en pleno conflicto la fuerza pública no se podía quedar en esas zonas generalmente controladas por las FARC y apenas salía la fuerza pública resembraban a veces el 80% y a veces el 120% esa era la realidad que hemos vivido todo este tiempo ahora por el proceso de paz y eso fue una condición que personalmente le exigía a las FARC ellos no querían dentro de los cinco o seis puntos de la agenda este punto tiene que estar y ustedes se tienen que comprometer ayudar al estado en la sustitución de cultivos de coca por cultivos lícitos porque ese ha sido el origen y la fuente de toda la violencia que ha tenido este país en los últimos 40 o 50 años y ahora porque si lo podemos hacer y antes no porque hay paz porque estamos llegando a esas zonas y estamos pudiendo convencer a los campesinos que además quieren que busquen una alternativa y es el reto del estado de ofrecerles esa alternativa y en eso estamos y hasta ahora estamos comenzando el proceso que es un proceso que se va a demorar que es difícil llegar a esas zonas donde están cultivando coca es bien complicado tiene unos retos logísticos enormes el estado tiene que estar coordinado y el estado es lento pero ahí vamos llegando poco a poco y vamos al mismo tiempo erradicando forzosamente a quienes por algún motivo o a los grandes a los cultivadores grandes los estamos erradicando forzosamente ya llevamos más del 80% de la meta cumplida en materia de erradicación forzosa y estoy seguro que la sustitución que ya va comenzando a aumentar en forma casi que geométrica la meta de las 50 mil hectáreas la vamos a cumplir al año de haber iniciado el proceso que es alrededor de mayo del año entrante de manera que hay que darle una oportunidad a esa a ese a esa política porque no hay alternativa ¿cuál es la alternativa? más de lo mismo si llevamos 40 años 40 años y no hemos podido ganar esa guerra y el mundo lleva 40 años y no ha podido tampoco ganar esa guerra y algo muy importante también para mantener la ética en una sociedad y en la justicia hay que honrar la palabra y a propósito quiero compartir con ustedes una cita de una gran filósofa española Adela Cortina quien creo precisamente que viene a Colombia la semana entrante al evento a la celebración de los 200 años de nuestra institución más antigua que tiene Colombia que es nuestro Consejo de Estado dice en este libro Adela Cortina lo siguiente es un párrafo todos los jueves todos los jueves del año a mediodía se reúne en la puerta de los apóstoles de la Catedral de Valencia el Tribunal de las Aguas desde tiempo inmemorial su tarea consiste en resolver los conflictos que surgen en el campo por el uso del agua de ocho acequias que la toman del río Turia un uso que está debidamente organizado los litigantes acuden al tribunal y al presidente rodeado por los síndicos de las ocho acequias ataviados con su blusón negro dirige el juego de las denuncias y las réplicas con las sencillas palabras parle bosté y calle bosté también la sentencia es oral y no se recoge por escrito porque no hay nada escrito en este ir y venir sino sólo un valor en el que todos confían la palabra dada y más tarde en el libro vi otra cita que no me resisto de repetir dice dice la doctora cortina el buen gobierno es el que conduce a la paz y no es sólo una forma de régimen político sino una forma de vida instituciones fuertes para una democracia fuerte y diversa la justicia especial de paz que se diseñó precisamente para cerrar heridas para terminar conflictos busca la verdad busca promover lo que el papa francisco vino a estimular la reconciliación y esa es una oportunidad y una responsabilidad histórica de todos nosotros de todos nosotros los invito de corazón a seguir adelante a no caer en las generalizaciones que hacen un daño terrible a no caer en la polarización la polarización estanca cuando hay polarización nadie toma decisiones nadie escucha al otro y la gente se enfrasca en peleas que no permiten que la sociedad avance aprovechemos entonces estos momentos complejos y retadores para encontrar oportunidades que nos permitan mejorar y fortalecer nuestra justicia y por consiguiente nuestra democracia estoy seguro de que las deliberaciones en el marco de este conversatorio serán un insumo muy importante fundamental para el camino que todos debemos recorrer les deseo muchos éxitos y muchas gracias nos vemos y nos vemos